Nuestro primer invitado valenciano y salsero es un caso atípico porque en lugar de hacer paella, que es lo que hace uno valenciano normalmente, un día dijo voy a hacer salsa. Eso ocurrió en 1993 y más tarde se consagró internacionalmente con un disco de homenaje a su coterráneo Julio Iglesias, del que vendió 800.000 copias. Y estuvo girando cuatro años con esta música. Conquistó al público de este lado con Agüita de Coco. Canta en español, en italiano, en francés, en portugués. Así que nos vamos a entender con él en español. Ya lo que sabemos todos. Lo presentaré en verso. Pensaba yo que era un artista abandonar el terruño. Hoy nos visita Carlos Nuño con las grandes de Madrid. Aquí está. Bueno, eso que decía yo es atípico, ¿no? Un valenciano salsero no es lo más común, ¿no? No, bueno, hubiera sido más normal hacer paella, ¿no? Cocido, un potaje. Un potaje. ¿Cómo te dio por la salsa? ¿Cómo te dio por la salsa? Bueno, yo creo que por hacer algo diferente, ¿no? Cantar... 20 años canté balada, fíjate. ¿20 años cantaste balada? Boleros, Romántico, Tristón, Llorón. Cuando cantabas balada, por ejemplo, ¿por qué cantabas un pedacito que cantabas en esa época? Sabor a mí, por ejemplo. Por ejemplo, un pedacito que... Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto sí se dice en Valencia, Valencia en España. Valencia en España es la tierra de los cantantes. De los cantantes. La tierra de los cantantes porque en Valencia nació Nino Bravo. Nino Bravo, Juan Bau. Juan Bau y Camilo Sexto. Camilo Sexto. Bueno, que es un poquito más alicantino, pero bueno, valenciano. Valenciano, todos son valencianos. Y, por ejemplo, cantabas eso. ¿Y otra cosa que te gustaba cantar cuando cantabas baladas? De Nino Bravo, ¿qué has dicho yo? Por ejemplo. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, que yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, sí. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. ¡Ay, señor, señor! Oye, genial, genial. Yo quiero una orquesta así. ¿Viste eso? ¿Si la habéis hallado? No, no, no. ¡Es increíble! Bueno, tengo a la grande de Madrid, que son... Y entonces, sin embargo, con esa voz tan melodiosa, con ese encanto para cantar... Cero patatero. Claro. Entonces yo dije, bueno, yo creo que si esto hay que estudiarlo bien y analizar al gran combo, a gente como Fania, Fania Old Star. Y de ahí nació un poco de escuchar la cultura también cubana, por supuesto, toda la música, que sabes que en España está muy fuerte. Claro, claro, claro. Y ahí nació, pues, cantar, ¿no? No, verdad, porque Juan Luis dejó una playa de seguidores en España, fue un boom tan grande el éxito de Juan Luis Guerra, que mucha gente dijo, hey, yo quiero hacer algo que suene un poquito así tropical, como este hombre, ¿no? Yo creo que sí. Y ahí te vino a ti las ganas de hacer salsa. Ahí nació el primer disco con... Nació el primer disco que hiciste de... Homenaje a Julio. Homenaje a Julio, pero en temas salseros. Sí, la gente se acordaba, seguro, porque todo sonaba... Claro. Me va, me va, me va, me va, me va, me va... Era un tema así, ¿no? Claro, claro. Yo creo que después de que salió aquello, pues... ¿Qué te dijo Julio? ¿Qué te dijo Julio? ¿Te dijo algo algún día? ¿Me dio su cuenta bancaria? No, no, le gusta, le gusta. Y a Julio siempre ha dicho que le encanta y... Hoy está viendo el programa, ¿sabes? ¿Hoy lo está viendo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, Julio. Está aquí, está aquí en Miami, está aquí en Miami. Julio, te mando un saludo. El otro día que vine a tu casa y no pude, porque estaba el tranque de pan método tremendo. Bueno, dirá Miranda que en estos días voy por allá a comerme la merienda. Bueno. Oye, este disco se llama Romántico y algo más. Romántico y algo más. ¿Me copiaste el título a Casado y algo más? No, ¿por qué Romás? ¿Algo más que cosas y algo más? Pues algo más son muchas cosas. Algo más, bueno, en especial porque tiene un bolero. Sí. Tiene salsa. Tiene un, este, mosaico de canciones en rancheras. Yo creo que lo más difícil ha sido grabar, de verdad. ¿Un Midlay a México? A México, porque como todo el mundo siempre le gusta contratar un mariachi para las fiestas, ¿verdad? Pero ¿quién baila ranchera? Yo quisiera verlo. Claro. Entonces, como es tan difícil, dijimos, bueno, vamos a grabar en salsa un mosaico de Alfredo Jiménez. Ah, qué bueno. Está bueno, está bueno todo esto. Bueno, vamos a ver, tenemos un material, un material aquí especialmente hecho para Carlos Nuño. Ahí está, ahí está. Bueno, 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 que estamos aquí con Carlos Nuño. ¿Qué cosa es la grande de Madrid? ¿Tu esposa? ¿Una fábrica? ¿Qué cosa es la grande? ¿Qué es la grande de Madrid? Bueno, la grande de Madrid es un concepto que nació justamente en España, con mi productor primero, que era justo el productor de Nino Brown, se llama Pablo Herrero. Y los músicos, todo nació el concepto allá, ¿no? De repente fuimos a grabar el disco y fuimos a Puerto Rico, donde se hizo la grabación. Y desde entonces ha sido el concepto y llevamos ya 15 años con esto. 15 años con este concepto. Bueno, yo llevo aquí menos tiempo de esos 15 años y llevo ya un cierto tiempo conociendo a una persona que me sorprende por sus capacidades. Es un hombre muy preparado, se ha preparado concienzudamente para ser lo que es hoy uno de los mejores presentadores de noticias de toda la universidad. Se ve en España. Se ve en España. Él encanta en España. Él gusta mucho en España. Sí, sí, la noticia no se las pierde. La noticia no se las pierde. Bueno, pues aquí está con nosotros Mónico Pino.